Héctor y Tito, Lulitún y Noriega. Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los detes, perreo pa' la antena. Baila Morena, Baila Morena, dale Morena, vamos a fuerte. Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los detes, perreo pa' la antena. Baila Morena, Baila Morena. Morena, dale con tu técnica que yo tengo tu táctica. Dale bote, la aceita la automática. Yo soy tu tata, el mamá, dale mi lunática. Dale Morena, que tú eres muy psicótica. Morena, ya no escucho tu signo vital. Pa' que fronteaste con lo anormal. Estás buscando que el Moreno te corrale. Y ya tú sabes, dale, don, dale. Dale Morena, tira un calvote. Que mucho roca en estos dos zapotes. Dale, bambino, dale a fuebote. Dale Morena, que tu bolsete note. Baila Morena, baila Morena, perreo pa' los detes, perreo pa' la antena. Baila Morena, baila Morena, dale Morena, vamos a fuebote. Baila Morena, baila Morena, perreo pa' los detes, perreo pa' la antena. Baila Morena, baila Morena. Dale Moreno, dale Moreno, dale Moreno, no pares Moreno. Dale Moreno, dale Moreno, dale Moreno, dale Moreno, que nos firma a fuebote. Dale Moreno, dale Moreno, dale Moreno, no pares Moreno. Dale Moreno, dale Moreno, dale Moreno, dale Moreno, que nos firma a fuebote. Y a tu miranda con la mía están saciándose, tu pierna salando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Gracias por ver el video.